hola chicos y chicas como están hoy estamos en un nuevo vídeo con suscriptores pero antes de empezar suscríbete dale like y comenta que otro juego quieres que juegue y saludos para antonella que le mando un saludo y que se recupere ya que está enferma ahora sí continuemos vamos a arrancar la partida todos piensan que soy yo porque estuvo a fac como cinco minutos y vamos a continuar vayan a ver la segunda parte de este vídeo está la segunda parte vayan a ver la primera a mi canal que te lo dejo en el canal ahora sí continuos bueno todavía nadie sabe quién es el murder todos como que andan tipo y sacaron el arma sacaron el arma yo lo vi ah no me mataron lo que me había ido segura no no ahora vamos a continuar veces es el murder de esta partida como sheriff ahora sí continuamos buenos días vamos a ir a ah hay como vamos a ir a votar y vamos a probar este código sombra a ver qué qué onda bueno vamos bueno iba a votar este así que ganó ese así que bueno chicas le quería anunciar varias cosas quiero que vayan a ver a mi canal el vídeo dado en mí de la playa que lancé hace cinco minutos y quiero agradecerle a todos los suscriptores que están jugando conmigo porque está grabando el evento dado en mí y les avisé de que no podía unirme que me aguantará y me aguantaron la partida así que les agradezco por aguantarme porque está terminando el vídeo y no podía ir directamente a ahora sí continuamos ya mataron ya dispararon ya todo o sea bueno hasta ahora no me encontraron y vamos nos me la voy a riegar no me mataron el aire no dale y justo bueno vamos a esta la murder que muchos también están diciendo que está haciendo camper están diciendo de todo un poco queda la murder y él y él quedan dos personas o sea bueno un poco más y ganas y hasta ahora no están logrando matar a nadie pero nadie es nadie bueno vamos a ver quién queda el pedro el pedro entonces al mundo de esta partida como el sheriff ahora sí continuemos bueno chicos en seis minutos vamos a girar la ruleta ahora vamos a irnos a votar y vayan a ver el vídeo de de el evento de la playa que muestro todo el evento completo de la playa y vayan a ver el vídeo que grabé hoy como antes de mañana y vayan a ver la primera parte de este vídeo ahora sí vamos a continuar vamos a ver que nos toca en esta partida tan interesante bueno lo interesante bueno vamos a ver vamos a ver a ver qué onda no me cierre la puerta no vale no me cierre la puerta ayuda a me vieron hasta gracias por abrirme las gracias y vámonos por acá no voy a esconder ya me voy a esconder porque ahora que lo pienso digo bueno puedo esconderme acá en el bar clásico y ahí me escondí me voy a quedar acá porque afuera morís salís morís o sea nunca les recomiendo ir afuera cuando escuchen como quemada tan con el cuchillo y todo y acá estoy merendando sí sí soy youtuber está merendando y sí porque son las 18 23 o sea tipo bueno y también les quiero invitar a que me sigan en roblox como la ninipro 1105 busquenme síganme y si quieres jugar conmigo para jugar a morra misterios otros juegos sígueme y yo juego a partir de las 18 a 18 hasta las 19 si quieren jugar conmigo ahora sí continuo pero ya estoy leyendo el chat del juego ponen ponen olí olí es que lo que pasa que estamos grabando ahora entonces bueno yo chico y lo que hago siempre es cuando termino un vídeo como que pase rato que están disparando bueno me hace hace mil horas que estoy acá o sea bueno vamos a irnos por acá no sé bueno chico y chicas vamos no sé a dónde vamos a ir afuera o sea al menos me quiero morir porque el ruido el disparo me está matando en la cabeza y ya pasan seis minutos de este vídeo bueno vamos a salir afuera a ver qué onda creo que mataron al sheriff no no lo mataron ah no no soy la única que hay no soy la única creo yo y 2 ganamos a irnos a votar esta va a ser una de las últimas porque me desea grabar hasta 10 lo siento pero yo quiero el hotel nunca me gustó la fácil y ti porque gracias justo votaron mi mapa así que no sé cuál de los ganaron pero bueno quiero que te suscribas a mi canal que ya somos 1144 muchas gracias les agradezco a todos vamos a ver qué nos toca en esta nueva parte interesante no es interesante y quiero que me toque alguna vez en mi vida serif porque que pasa a veces saben que pasa de que termina el vídeo me toca a sheriff y cuando no me toca ah no muy fuerte no no se mataron no se mataron no hola se mataron no porque tú poniendo ya ponen sí es la de negro con la de negro hay gente la de allá abajo a no no es a no no es yo ya no vamos para abajo no vamos para abajo el chico chica me quiero esconder pero no sí donde arron la pistola arron la pistola no yo ya vamos a irnos no sé a dónde bueno acá está uno muertito y vamos a escondernos aquí me voy a sacar la pet lo estoy haciendo en vivo sí chicos en vivo vamos a ver no estoy escondiendo un arbusto al final me trago todo el pasto no mentiras el juego vamos a continuar chicos creo que creo yo sola no estoy tan segura pero vamos vamos a leer los chats acá creo que están intercambiando entre sus sé que están intercambiando entre sus están intercambiando acá y bueno y eso está intercambiado se ve bueno hasta ahora creo yo el 6 y el mover o sea no quedamos tantos esta va a hacer una de las penúltimas partidas esta es la que esta o sea esta es una partida la que viene la 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 última y así esta es la penúltima porque vamos a ir un poquito cerrando ya porque bueno pasaron tallo ya fue se me está moviendo solo solo y saben qué yo me voy a no creo que no fue venida ayuda sabía que me van a matar y vamos a pecar esto es así como el murdo de esta partida ahora si continuamos bueno chicos vamos a ir a votar la última partida porque vamos a ir cerrando un poco porque 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 creo que ya pasaron muchos el hospital a mí me gusta más el hospital no vamos a cambiar de pet porque yo me pongo esta pet para el gozo me voy a poner esta quiero ver si me puedo sacar la pet no es que lo que pasa es que como me tengo que poner una pet chiquitita para que no me vean mucho vamos esta es la ultima partida quiero que me toque serif estoy rezando pero nunca me toque serif bueno vamos a poner que es una ronda de mala suerte porque como es la ultima partida una ronda de malas jugando con suscriptores pero siempre inocente vamos a poner eso de titulo no mentira vamos a no se que hacer y bueno jugar eso está claro uh mataron pero justo matan cuando yo estoy uh no dale dale justo que justo que salto y entro no 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 muy fuerte eh vamos nos vámonos chicos y chicas vámonos vámonos eh no se a donde irme porque eh vámonos al lugar secreto y después voy a lanzar un video de de recorriendo de todos los mapas un lugar secreto porque todos los mapas hay un lugar secreto vamos a mostrarles uno ya ahora para que se entretengan conmigo no saca acá dice eh robando todas tus tus cuchillos no me voy eh vámonos acá yo no lo conocía la verdad no lo conocía eh a ver mataron pero no se donde vamos a pausar para ahorrar tiempo para ir cerrando le voy a girar y mientras gira le voy a decir que espero que te haya gustado este video suscríbete dale like y comenta cual juego quieres que juegue así que chau los quiero uh me tocó un arma chau los quiero chau los quiero mucho mañana grabamos también no se olviden